Bueno, justamente con el jefe de gabinete, Alberto Romanaschi, pusimos en funciones a Alberto Roldán, que va a ser el nuevo director de tránsito de la ciudad, en reemplazo de Walter Baez, a Nadia Cutro, muy conocida por todos nosotros, donde va a estar coordinando lo que es el área de seguridad vial y de capacitación. Y también, bueno, tuvimos otros dos cambios más allí en tránsito, que ya entran en funcionamiento a partir de hoy, con estos nuevos cambios. Ayer pusimos las autoridades nuevas en salud y la semana que viene seguiremos con otros cambios que tenemos que ir haciendo. Primero quiero agradecer al señor Intendente que ha depositado en mí toda esta confianza de llevar adelante esta dirección. Lo haré como lo he hecho en otros cargos. Como saben, soy retirado de la policía de la provincia de Entre Ríos y lo haré de la misma manera que cumplí mi función en distintos lugares de la provincia, con mucho respeto, mucha responsabilidad. Y trataremos de llevar adelante lo que nos han pedido, dirección adentro y también en lo institucional hacia afuera. Dirección adentro, creo que se está hablando de una modernización importante, para eso también me va a acompañar Nadia en todo lo que es el tema de seguridad vial en sí y en la capacitación de nuestro personal y también llevar adelante la propaganda, ¿no es cierto?, de prevención. Así que orgulloso de tener a cargo esta dirección y la verdad con todas las expectativas de llevarla adelante y bueno, que sea un éxito para todos y siempre sin perder de vista que trabajamos para la gente. Realmente muy agradecida por esta oportunidad, con muchas ganas de trabajar en conjunto, de mejorar, de enfocarnos también en la problemática que hoy tenemos a nivel vial y bueno, en conjunto creo que tratar de trabajar para la sociedad para que también se sienta más cómoda a la hora de transitar por la ciudad y creo que la parte de capacitación es muy importante, así que con muchas ganas y pensando siempre ya en futuro para que todo pueda ir mejorando poco a poco. Lo que me encomendó el Intendente cuando me confió esta responsabilidad como Jefe de Binetti, Secretario de Gobierno y por eso pensamos con el Intendente en traer personas de afuera para que vengan con otra mirada y realmente creo que va a ser así, realmente le quiero agradecer tanto a Alberto como a Nadia esta oportunidad de acompañarnos, de confiar en la gestión. No es fácil involucrarse, ustedes saben, en la parte pública, quedan muy expuestos, pero esto habla de la responsabilidad ciudadana que tienen los dos de querer mejorar en serio el tránsito de Concordia y como vos dijiste hay muchos reclamos y creo que vamos de a poco, le pedimos que nos den tiempo, vamos a ir mejorando. La idea del Intendente que me pidió es que hagamos un proyecto que ya lo tenemos a corto plazo que es mejorar tránsito hacia adentro, hacia afuera, pero ir trabajando también en un proyecto hacia futuro de una central de tránsito más moderna con un espacio físico más moderno en donde podemos centralizar lo que sea tanto gestión de carnet como capacitación y si es posible hacer la parte práctica todo en un solo lugar para que el contribuyente no tenga que deambular de un lado para otro y pueda sentarse en un escritorio e irse con el carnet de conductor.